En la dermis es muy variada de acuerdo al tipo de tejido que puede encontrar, si es vascular, si es colágeno, si es muscular, si es filete nervioso, etc. Pero vamos a ver exactamente del cáncer de piel. ¿Recuerdan ustedes cómo es la histología normal de la piel, de la epidermis? ¿Qué capas tenemos? ¿Qué células tenemos ahí? Tenemos en la parte superior la capa córnea, le sigue la capa, el estrato o capa lúcida, le sigue el estrato granuloso, el estrato espinoso, que es más de grueso, que está contenido por queratinocitos, son células que van a producir queratina, pues son queratinocitos. Y en la parte inferior tenemos la capa basal, en la cual tenemos las células basales y también allí metidas entre ellas los melanocitos. Y a unas células también metidas ahí, muy pocas, que son las células de Langerhans. Entonces, en el cáncer de piel tenemos que diferenciarlos en dos estadios, los dos grandes grupos. Los melanomas malignos, que son las neoplasias más agresivas de piel, y los tumores no melanóticos, o sea, los no melanomas. Dentro de estos dos grupos tenemos el melanoma, que no es tan frecuente, pero que es el más agresivo de todos los tumores cuando existe, que puede ser un melanoma que produzca melanina, como también melanomas que no producen melanina. Son los más llamados melanomas melanóticos. No es que sean melanomas, porque todos derivan de los melanocitos. Pero hay melanocitos que, de acuerdo al tipo de neoplasia, no producen melanina. Y el otro gran grupo son los no melanomas, que están contigo por los dos tipos más frecuentes, ¿no? El carcinoma vasocelular, vasocelular, que es el tumor que se deriva de las células basales, es el más frecuente de ellos, que es el vasocelular, y el carcinoma epidermoide, es mucho menos frecuente, pero más agresivo que este acá. Y otro tumor muy infrecuente es el carcinoma de células Langerhans, que su comportamiento también es agresivo. Veamos entonces nosotros el porcentaje de presentación de estas neoplasias intrapidérmicas. El carcinoma vasocelular, o sea, las neoplasias malignas derivadas de las células basales, constituye el 70% de las neoplasias malignas intrapidérmicas. 70%, una buena cantidad. Le sigue en frecuencia el carcinoma epidermoide, 17%, que es derivado de los caratinocitos, o sea, de los que están en el estato espinoso. El 9% son melanomas malignos, o sea, neoplasias derivadas de los melanocitos. Y un 4% de las neoplasias más raras, como es el carcinoma de células Langerhans, entre ellos. Veamos cada uno de ellos. Primeramente, recordar de que las neoplasias malignas de piel tienen mucho que ver con las radiaciones, sobre todo las radiaciones no ionizantes, o sea, aquellas que tienen que ver mucho con la luz solar, y que son los que se tramiten a través de la luz ultravioleta, de la luz solar. El 90% de la neoplasia de los carcinomas vasocelulares, sobre todo en los labios, es producida por esta radiación no ionizante, sobre todo en los labios, carcinoma vasocelular en los labios. El 50%, miren ustedes, producen melanomas. En total, el 80% de todos los tumores de piel son por radiaciones no ionizantes. Otras radiaciones ionizantes constituyen solamente 1.4% de todos los cánceres. Son por iones reactivos, son por sustancias reactivas. La gran mayoría, miren ustedes, son por... La causa más frecuente del cáncer de piel es la luz ultravioleta. De allí que se recomienda, pues, evitar exponerse mucho tiempo al sol, aún estando en zonas debajo, en las sombras, pero estás en una zona muy asoleada, tienen que tener mucho cuidado con los radios ultravioletas. Veamos nosotros ahora el carcinoma, la neoplasia maligna más frecuente, más frecuente, que es el carcinoma vasocelular. Este carcinoma vasocelular es la neoplasia maligna más frecuente de piel, pero tiene una característica, ¿no? Que no es muy agresiva, no es muy agresiva, y rara vez da metástasis, muy rara vez metástasis, ¿no? Muy rara vez, de allí que su tratamiento básicamente es quirúrgico. Algunos le agregan radioterapia, ¿no? Pero lo suficiente con una buena ampliación quirúrgica. ¿Y cómo observamos nosotros macroscópicamente el carcinoma vasocelular? Usamente se presenta como pequeñas pápulas o nódulos blanquecinos, perlados, rojizos, ¿no? Ligeramente elevadas, ¿no? Entonces, este tipo y como decíamos, es el tumor más frecuente de la especie humana, ¿no? En pieles es 60-70% de los cánceres de piel, en el momento de ser 70, ¿no? Y la principal causa, hemos dicho, es la exposición solar. Esto ya está conocido. Entonces, de aquí derivan esta neoplasia de las células del estrato basal. Esto es más o menos lo que representé del estrato corneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso, el estrato espinoso, el estrato basal, ¿no? Donde encontramos las células basales, ¿no? Los melanocitos y las células de Merkel. de aquí, de estas células, son las que derivan este carcinoma basal celular que constituye la neoplasia marina más frecuente. 60-70% de las neoplasias primarias de epidermis son carcinomas basal celulares. y que son neoplasias muy poco agresivas que casi nunca dan metástasis y que puede presentarse de diferentes formas como placas o pápulas eritematosas, otras blanquecinas perladas, inclusive como nódulos, ¿no? Nódulos, nódulos bien delimitados de ustedes, pero blanquecinos perlados, algunos se pueden inclusive ulcerar, ulcerar en las zonas expuestas a la piel. Ahí están, ¿no? Puede en cualquier parte de la pieza. Son no los blanquecinos perlados, rosados, ulcerados, algunos de ellos. Y aquí tenemos ustedes un ejemplo de este color blanquecino perlado, medio rosado, ¿no? Prácticamente inocente, pero que puede presentar cuadros de úlcera. Inclusive puede presentarse telangieptasias. Y es en las zonas expuestas al sol. Aquí tenemos las zonas más frecuentes donde podemos ubicar estas neoplasias de carcinoma vasos solares que tenemos en la cabeza de allí en la cara la zona más frecuente, la zona expuesta, ¿no? La zona nasogeniana, ¿no? La zona de los de la frente. también el cuello extremidades superiores y el tronco en menor frecuencia. ¿No? Entonces, decimos que este tumor es el tumor maligno más frecuente, 60-70% de de frecuencia en piel y que se origina en las zonas basales, ¿no? Que tiene muy poca capacidad de malignidad y que rara vez metastatizan. Algunos inclusive le llaman basaliomas, creen que no sean verdades neoplasias, pero está considerada dentro de la Organización Mundial de la Salud como neoplasias primarias de piel, carcinoma basal solar porque se origina justamente ¿no? Y de momento que dan algunos metástasis, bueno, es una neoplasia maligna. Estas neoplasias pueden crecer durante muchos años destruyendo por contigüedad las estructuras vecinas, ¿no? Pueden llegar a alcanzar buenos centímetros, muchos centímetros de tamaño ulcerándose, pero como les digo, casi nunca dan metástasis. Y esta es la característica histológica, la característica histológica de la, a ver, con un poco de imaginación, estas son células basales normales, entonces, esto, todos estos nidos de acá, estos nidos, las proliferaciones celulares que invaden la dermis, que se meten, que no solamente vienen, vienen a ocupar parte de la epidermis, la parte basal de la epidermis, sino que también, miren, ustedes se forman en las partes basales de los anexos, tanto los células, glándulas sebáceas como de los folículos pilosos, ¿no? Ahí también forman, hay células basales. Entonces, estas células son muy similares a las células basales, de ahí su nombre vaso celular, porque de ahí deriva. Algunos inclusive pueden presentar ciertos pigmentos, esto es normal, ¿no? Sigue siendo carcinoma vaso celular. Pero, ¿cómo diferenciar un carcinoma vaso celular de un melanoma o de un carcinoma epidermoide? ¿No? Veamos. Entonces, recordemos las células del vaso celular y acá tenemos otra característica, vean ustedes. Estas células, esos nidos, estas células, ¿no? Que recuerdan las células vaso celulares, son células alabaitas y en la parte central es el cúmulo de estas células, ¿no? como en los nidos y tiene una característica que las células que están en la periferia de estos nidos se disponen en empalizada, miren ustedes, formando una empalizada alrededor de estos nidos. Puede haber mitosis atípica, sí, hay, no muchas, pero hay, hay cierto pleomorfismo celular también, hay, ¿no? Pero recuerdan a las células vasales, yo creo que me falta una, a ver, uy, ya, no importa, a ver, ya, ¿no? Entonces, este es el calcionado vaso celular, ¿no? Por ello, la, la distribución de sus células neoplásicas similares a las células vasales, forman nidos intradérmicos, rodeados rodeados de células neoplásicas, fusiformes, vasaloides, ¿no? Dispuestas en empalizada, ojo, estas dos características, ¿no? En empalizada y nidos de células vasales. Esta es la característica histológica. y puede estar rodeado de tejido conectivo un poco denso o áreas de tejido laxo, ¿qué se sirve? Puede, depende del tipo, tiene muchas, múltiples presentaciones este tumor, pero lo que no debe variar es la forma de las células. Y como digo, también puede haber nidos de células con pigmento de melanina. El tratamiento. El tratamiento de estas neoplásias depende del lugar, ¿no? De donde esté la lesión, ¿no? Del tamaño y del estado del paciente. Si un paciente anciano, ¿no? Un paciente que está con una lesión preauricular como he visto que está destruyendo parte del pavión auricular, ¿no? Entonces, hay que hacer una cirugía amplia, pero a veces es tan difícil, ¿no? Entonces, inicialmente, como dice acá, la curación es quirúrgica. El 90% se trata con, ¿no? Y se acabó el problema. O sea, el mejor tratamiento es la tripulación quirúrgica. Pero a veces es tan amplia la lesión, tan grande, que el paciente necesita otro tipo de tratamiento más que la radioterapia. Radioterapia. Algunos usan radioterapia para asegurarse de que este no crea. ¿Por qué estos tumores pueden residivar? Si uno lo saca, miren ustedes, el margen quirúrgico debe ser de 3 a 4 milímetros. Si uno saca este tumor menos de 3 a 4 milímetros del borde quirúrgico, lo más probable es que vuelva a residivar, ¿no? O sea, vuelve a residivar el tumor. Si uno lo saca muy pegado acá, acá va a quedar células vasaloides y vuelve a residivar el tumor. Tiene que sacarse un margen de 3 a 4 milímetros por acá el corte. O en este, ven ustedes, el corte tiene que ser más o menos de 3 a 4 milímetros. Sacar una buena, un rombo alrededor del tumor sacarlo completo y no solamente en la parte lateral de esos bordes sino también en la parte profunda. Hay que sacarlo por completo. Entonces, veamos la otra neoplasia que es el carcinoma epidermoye que le sigue en frecuencia. recordemos acá en Jimbo que el carcinoma epidermoye constituye el 17%. El 70% eran los vasos celulares. Entonces, este carcinoma epidermoye o escamoso o espino celular, así le llaman, se deriva de los queratinocitos o de las células o de las células supravasales, ¿no? O sea, todos los que constituyen el estrato espinoso. Igualmente suceden los anexos también, los anexos tienen la misma característica de epidermis, llámese folículos pilosos o células o glándulas oripas o glándulas sebáceas. Entonces, esta neoplasia es mucho más agresiva, mucho más agresiva, mucho más agresiva y usualmente infiltra, o sea, no solamente respeta la basal, sino que la rompe y se mete a la dermis. Esto ya compromete más la situación de salud del paciente, es mucho más agresivo. Esto tomó decidida o metástasis con mucha frecuencia, ¿no? Una más frecuencia metástasis por vía linfática sobre todo. Entonces, derivan de los queratinocitos, le dice un nombre carcinoma espinocelular o carcinoma epidermoide porque son células epidérmicas o carcinoma escamoso porque se usa escamosa, cualquier nombre se le puede dar, ¿no? hay una entidad llamada enfermedad de Bowen vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Así como ustedes recuerdan en el carcinoma de cuello uterino existe el carcinoma in situ de cuello uterino que tiene buen pronóstico cuando se saca quirúrgicamente temprano, ¿no? Igualmente en la piel existe la enfermedad de Bowen la enfermedad de Bowen es el carcinoma intraepidérmico ¿no? que respeta la membrana basal, o sea, no infiltra la basal igual así como el in situ respetaba la membrana basal igual la enfermedad de Bowen es un carcinoma intraepidérmico intraepidérmico pero es un carcinoma epidérmico y el tratamiento es quirúrgico pues ¿no? y acá tenemos otros este esquema nos puede ver ¿no? de adónde deriva el carcinoma escamoso el carcinoma epidérmico o espino celular ¿no? de las células que constituyen el estado espinoso ¿no? que son estas células los famosos queratinocitos o células que van a producir queratina y como digo estas células no solamente están en el la epidermis propiamente dicha sino en el epitelio escamoso que tapiza los anexos llámese folico peloso o glándula sebácea o glándula sudorípara corigón ¿no? entonces en la etiología juegan varios factores ¿no? el factor de huésped solamente es por alteraciones genéticas o alteración del gen MC1R los factores externos ya hemos visto nosotros el gran daño que ocasionan las radiociones ultravioletas ¿no? en la piel ¿no? esta radioción ultravioleta daña este gen supresor P53 es un gen ¿no? es un gen que va a controlar la proliferación celular ¿no? este gen controla la proliferación celular esto se encuentra normalmente en la piel se encuentra en cualquier parte del cuerpo se encuentra este gen supresor activado pero cuando este gen se daña ¿no? entonces su capacidad supresora se altera ya no es tal y permite que las células neoplásicas se activen entonces este gen supresor ¿no? P53 dañado o alterado es el responsable de la proliferación de estas células ¿no? debido a que se dañaron por radiaciones ultravioletas o sea radiaciones no ionizantes y acá lo mismo es el sol ¿no? el que da esta piel hay lesiones que le llaman keratosis actínicas que son lesiones pre-neoplásicas que el paciente es mucho tiempo expuesto al sol sobre todo de raza blanca presenta lesiones escamosas medias rosadas ¿no? irregulares en piel expuesta ¿no? ojo eso puede ser una keratosis actínica y esa keratosis actínica puede transformarse posteriormente en un carcinoma espirmoide hay que tener muy en cuenta esas lesiones que puede uno pensar que es una escamita ¿no? no son escamas y si está dispuesto al sol con mayor razón hay que salir de una biosea y ver si realmente es una keratosis actínica o ya se convirtió en un cáncer ¿no? así mismo sitio otros factores como los hidrocarburos arsénico ¿no? el virus del papel humano cicatrices quemaduras donde se pueden desarrollar estos carcinomas epidermoides clínicamente tenemos que los lugares más afectados son la cara la cara la frente ¿no? los pómulos la nariz ¿no? las regiones perioliculares y un 50-87% es la cara y un compromiso también del labio inferior 20-37% el labio superior también se compromete pero más el inferior porque es el que está más expuesto al sol todas las zonas expuestas al sol tienen este gran problema las zonas más afectadas son cara labio inferior mejillas y paviones auriculares otras localizaciones ¿no? es estremeidos superiores dorso de las manos piernas piel cabellera y mucosas casi igual a lo que sucede con el carcinoma vaso celular ojo o sea las zonas expuestas mucho cuidado mucho cuidado a diferencia del melanoma que vamos a ver que puede quedar en cualquier tipo de zona más frecuente las zonas expuestas pero también pueda acá esto es básicamente las zonas expuestas al sol la gran mayoría son por el sol y acá lo que yo decía casi siempre aparecen sobre una creatosis lactínica o sea o una piel dañada por el sol las lesiones solares por ejemplo miren ustedes este paciente tiene acá una zona acá media deprimida pero media rojiza irregular esto es una creatosis lactínica o esto que está acá vean estas lesiones estas lesiones acá en el labio superior media escamosas media rojizas estas son las famosas creatosis lactínicas o acá mismo acá en el labio inferior miren ustedes aquí pequeñas áreas literalmente costrosas escamosas rojizas esto es el origen de esta lesión las zonas expuestas es el calcinoma epidermoide entonces estas creatosis lactínicas se pueden transformar en calcinoma escamoso epidermoide y son placas eritmatosas ¿no? de escamativas de larga evolución pueden formar páculas nódulos inclusive se pueden ulcerar y sangrar con suma facilidad el calcinoma vaso solar es más limitado sangra con menos frecuencia ¿no? este tumor vean ustedes ya estando de este tamaño ya dio metástasis este sí da metástasis la diferencia de estos de tumores es que este tiene un origen probablemente de la creatosis lactínica o formó parte de un inicial enfermedad de Bauen puede este tumor puede tener una forma nodular creatóxica pero veo usted es una tumoración nodular rojiza lisácea con zonas ulceradas acá se está ulcerando zonas costrosas costras algunas veces sobre todo en las personas ancianas se origina lo que llaman un cuerno cutáneo es un cachito es duro es la la creatina que forma estas células tumorales y en el cráter en el cráter de esta donde sale el cuerno cutáneo hay creatina y esto es lo que se nomina inicialmente un kerato acantoma el kerato acantoma es una lesión también preneoplásica no es algún cáncer pero por aquí comienza formas nodulares o puede ser una forma ulcerada o ulceradas profundas de una superficie regular a fractuosa en una base infiltrada el fondo es sangrante friable y que destruye los tejidos vecinos esto es un característico carcinoma vasocelular espinoso o carcinoma epidermoide miren ustedes este tumor es diferente al anterior y este es el tumor que da metástasis es el carcinoma vasocelular como digo el carcinoma epidermoide disculpen este carcinoma epidermoide se originan los queratinocitos y sobre todo en áreas expuestas al sol como he visto la keratosis actínica o un kerato acantoma lesiones que van transformando la piel por reacciones ionizantes y que van a producir ya sea pápulas máculas nódulos ulcerados etcétera irregulares que van destruyendo el tejido y que tienen la propiedad de producir metástasis es el carcinoma epidermoide esta es la característica macroscópica este tumor tiene múltiples formas aquí forma nodular que se va ulcerando parte de esta acá un nódulo completamente ulcerado rojizo sangrante resumante con bordes irregulares y acá igualmente es una región popular no es tan grande pero sin embargo ya tiene un borde irregular como es este borde irregular infiltrante acá vean de colores un poco diferentes porque esta zona es necrótica ulcerada acá y nosotros y este nosotros llamamos la variante del carcinoma espino celular o carcinoma epidermoide in situ o carcinoma intraepidérmico es la enfermedad de Bowen la enfermedad de Bowen es un carcinoma intraepidérmico o sea no rompe la membrana basal no infiltra la dermis está limitado a la epidermis entonces estos carcinomas enfermeras de Bowen van a dar lugar posteriormente a un carcinoma espino intraepidérmico se van metiendo lentamente van rompiendo y son los que van a formar inicialmente los carcinomas nobulares pero la característica fundamental de esta lesión es intraepidérmica no la dermis hay un problema ahí no es culpa la dermis ¿no? veamos un ejemplo bueno acá está no sé si ahora está medio raro y este no es el que no importa yo quería ponerle bueno no importa esta no era la clase completa no importa pero acá está entonces ¿cuál es la característica de esta neoplasia? decía yo estas neoplasias esta es la basal estas son las basales más azulitas ¿no? y este es otro espinoso que es completamente irregular acá ya se está metiendo acá está invadiendo la dermis un carcinoma vasosular pirmoide infiltrante ¿no? y que vean ustedes las características de estas células son similares a los creatinocitos incluso hay entre ellas puentes intercelulares de hemosomas pero la característica fundamental de estas células es que forman estas estructuras rosadas acá irregulares dentro de las masas de células todos son neoplasias pero acá vengan estas células estas masas son las llamadas perlas córneas son masas de queratina intratumoral formadas formadas a partir de estas células neoplásticas son creatinocitos entonces el carcinoma epidermoide forma puede formar perlas córneas como esta de acá se dice que el carcinoma desde el punto de vista histológico el carcinoma epidermoide puede tener tres variantes histológicas el carcinoma epidermoide bien diferenciado el carcinoma epidermoide medianamente diferenciado y el carcinoma epidermoide poco diferenciado el carcinoma epidermoide bien diferenciado es este acá es este que ustedes ven acá ven células escamosas completamente neoplásticas atípicas con numerosas perlas córneas que perlas córneas con numerosas perlas córneas todo esto es un carcinoma epidermoide el carcinoma epidermoide medianamente diferenciado igual hay proliferación neoplástica pero con moderada o pocas perlas córneas pocas no produce mucha queratina mientras que el que no tiene perlas córneas o tiene muy pocas perlas córneas y que solamente presenta células neoplásticas escamosas es el carcinoma indiferenciado de estos tres es este último el carcinoma indiferenciado es de mayor agresividad o sea eso significa que para es un concepto para todas las neoplasias por favor cualquier neoplasia que a ustedes se les ocurra de cualquier parte a mayor diferenciación ¿qué es la diferenciación? es la capacidad de la neoplasia de semejarse al tejido que le da origen entonces acá tenemos células escamosas con perlas córneas ojo las células normales dan que la tienen entonces bien diferenciados son células muy 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 similares a las escamosas otras que presentan muy pocas perlas córneas medianamente diferenciadas y otras que no presentan como por días o bien sobre todo lo demás y solamente esta área sí no es indiferenciado estas son las áreas más agresivas entonces los carcinomas indiferenciados las neoplasias malignas indiferenciadas son las más agresivas las que sí es importante el informe anatomopatológico que a uno le reporten neoplasia maligna bien diferenciada medianamente diferenciada e indiferenciada vale para todo vale para útero vale para próstata para estómago para pulmón para todo o sea cuando usted tenga un reporte que le diga adeno carcinoma pulmonar bien diferenciado mejor pronóstico adeno carcinoma pulmonar poco diferenciado peor pronóstico carcinoma epidermoide bien diferenciado mejor pronóstico poco diferenciado peor pronóstico quiere decir que a menor diferenciación mayor agresividad mayor capacidad de metástasis mayor rapidez de crecimiento a mayor diferenciación menor capacidad de metástasis menor capacidad de crecimiento crece más lentamente ya es un concepto en general para todas las neoplasias igualmente el tratamiento de estas neoplasias tiene que ser amplio pues un tratamiento quirúrgico amplio ¿no? el tumor vean ustedes ¿no? se le saca con una buena cantidad o casi prácticamente 5 a 6 centímetros de bordes ¿no? del tumor está el tumor acá pero para efectos quirúrgicos se hace lo que le llaman un ojal ¿no? que existe una buena cantidad de centímetros por lo menos uno o más centímetros del borde quirúrgico de modo tal que sale todo el tumor porque este tumor se mete infiltra ahora si fuese un Bowen solamente es un tumor que está limitado a la epidemia de acá de acá no invade no crece acá este es el carcinoma de el carcinoma de Bowen o carcinoma intripetelial como digo es el mismo concepto del carcinoma in situ entonces veamos ahora un cuadrito que este es muy útil porque es un cuadro de examen ¿no? aparte de lo que hemos visto la diferencia entre un carcinoma base solar y carcinoma epidermoyle y hemos dicho que el carcinoma base solar es el mayor frecuente 70% mientras que el carcinoma epidermoyle 17% ¿no? la fotoexposición es importantísimo en ambos casos pero es más común o causa de carcinoma en el vaso celular la causa más importante es la fotoexposición o sea la luz solar la luz ultravioleta ¿no? entonces mientras que en el carcinoma epidermoyle vimos que sí existe un buen porcentaje casi el 30% de estas neoplasias tienen que ver con la luz solar pero también otras sustancias químicas ¿no? como el alquitrán quemaduras traumatismo una serie de cosas que van a producir acá o sea la mayor cantidad de disposición a luz solar mayor posibilidad de disposición a luz solar y la clínica es una lesión con brillo perlado son nódulos pápulas perladas 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 rosaditas perladas como fueran perlas bien delimidaditas hemos visto ejemplo ¿no? que pueden ver que telangiectasias y nunca afectan mucosas no da metástasis casi nunca nunca da metástasis rarísima pero sí destruye por contiguidad ¿no? metástasis escasísima rarísima pero sí destruye por contiguidad ¿no? mientras que el cargón de pie hermoide ¿no? es lesión rojiza estematosa ¿no? de mayor consistencia más que la tóxica tiene mayor cantidad de caratina puede ubicarse en una lesión premaligna hemos dicho que puede estar en lesiones como dermatitis actínica o un queratacantoma ¿no? etcétera puede dar por ahí comienza ¿no? y puede afectar mucosas este no da no afecta mucosas y sí da metástasis la metástasis por vía linfática como cualquier tumor carcinoma ¿no? ahora veamos esta última el melanoma melanoma maligno es una lesión una neoplasia maligna muy agresiva de muchísimo cuidado ¿no? y al año 1787 John Hunter describió el primer caso de estas lesiones ¿no? y en 1905 Samson Handley recomendó de que estas lesiones tenían que ser recicadas ampliamente miren acá recomiendan 5 centímetros del borde quirúrgico porque se meten como hace mucha facilidad lo que tú estás viendo por encima por debajo ya se metió 2-3 centímetros se meten y una de las características de estos tumores y esto sí quiero que lo aprendan porque no solamente le va a servir para el curso le va a servir para la vida muchachos la vida muchachas para la vida ¿no? y yo siempre digo algo algo que en piel en piel no todo lo bonito ¿no? o no al revés en piel no todo lo feo es malo en piel las cosas feas pueden ser buenas por ejemplo un lunar de esos feos verrugas negras que te afean la cara pero bien delimitado negro con pelos no te dicen que feo que horrible ¿no? pero que te tranquilo ese venino pero sin embargo una lesión bonita de varios colores formas regularcitas medias bonitas formas que a veces a uno le gusta maripositas estrelladitas con varios colores lesiones aparentemente bonitas no las cosas bonitas usualmente en piel son malas eso no quiere decir que la mujer bonita sea mala no, no, no sino que en piel en piel las lesiones bonitas de diferentes colores son malas usualmente no todas son malas aquí vemos nosotros miren ustedes esta es una lesión papular ligeramente elevada papula de bordes ligeramente irregulares vean ustedes por acá aquí se pierde el borde difuminado se pierden los bordes acá el borde es más nítido pero porque se han perdiendo y que presentan varios colores vean ustedes acá varios difuminados varios colores un color pardo oscuro acá casi negruzco acá un poco pardo aquí ligeramente pardo rojizo acá más claro color beige otros rosaditos menos rosados otros presentan pardo azul azul ojo eso es malo preocúpense por eso y si esta lesión crece rápidamente una manchita que creció rápidamente en uno o dos meses y de esta forma con colores y colores uy asústense por favor eso sí pero si tienen esa lesión tiempo fea que les da vergüenza eso es bueno este concepto importante el ABC y el melanoma ABCD melanoma esta es una regla básica en clínica en dermatología en patología en todo en la vida el ABCD y el melanoma A de asimetría los bordes son asimétricos vemos acá más redondos y aquí completamente regulares asimétricos los colores igualmente completamente asimétricos colores más oscuros acá más claros los bordes son bordes difuminados una asimetría asimetría B los bordes los bordes las bordes irregulares botes irregulares borres irregulares borres irregulares palias regulares. Los bordes son asimétricos, bordes irregulares. No son bordes bien definidos. Las lesiones benignas tienen bordes bien definidos, como casi todas las neoplasias benignas son irregulares. Y vean ustedes, esta lesión la puede pasar con una cuestión bonita, ¿no? C, color, color, múltiples colores. La lesión de múltiples colores, ojo, eso sí hay que asustarse, asustarse. Si es un solo color, negro, feo, con pelos, no hay problema. Puede ser una criatura seborraica. Es común en los viejos y en gente joven también puede ser. O los nebos cintadérmicos que pueden dar lesiones. Los nebos, los famosos lunares, no hay problema. El color, color, igualmente hay una asimetría en el color. Y aquí pueden notarse los bordes con bandidos irregulares de este color. El color, color diferente. Y de dimensiones. Cuando es esta lesión, es mayor de 6 milímetros, de diferentes colores, de bordes irregulares. diferentes colores, bordes irregulares. Y asimétricos, áreas más oscuras, áreas más claras, mucho más claras. Esto usualmente es melanoma maligno. Melanoma maligno. Esto inmediatamente al dermatólogo. Porque estos tumores metastatiza con suma rapidez. Desgraciadamente, a veces se diagnostican cuando ya es tarde. Cuando va al dermatólogo, el paciente encuentra una lesión grande. Entonces, ya dio metástasis. ¿Y a dónde da metástasis? Mayormente a estos tumores. A los ganglios linfáticos regionales. O sea, se metastatizan por vía linfática. Es importantísimo esto. ¿Ven ustedes? Este nóvulo, que podría corresponder a un carcinoma epidermoide, ¿no? Por la forma. Pero que tiene acá varios colores. Varios colores. Varios colores. Varios colores oscuros. Varios rojizos por acá. Varios colores minosos. Varios colores grises. Varios azulados, grisáceos. Diferentes colores. Que pueden uncerarse. Y de bordes irregulares. Este es un melanoma maligno de tipo nodular. ¿No? Entonces, mucho cuidado con estos tumores. Mucho cuidado. Entonces, estos melanomas malignos usualmente invaden, ¿no? Estos crecen en las células melanocitos, ¿no? Invaden, pues, la dermis, ¿no? Entonces, desde el punto de vista histológico, se han establecido dos escuelas para tipificar el grado de invasión, ¿no? De los estadios. El nivel de estadios, según Clark, que toma la zona invadida, ¿no? El nivel 1, cuando invade solamente la epidermis. Y ese llamado melanoma in situ, que está limitada a la melanoma basal, también existe. El 100%. Estos tumores pueden sanar si son tratados a tiempo. Mientras que el nivel 2 invade la dermis papilar, ¿no? A la dermis papilar. Nivel 3, dermis papilar hasta la fase, interfase reticular. Es decir, hasta la dermis intermedia. ¿Recuerdan? ¿Te recuerdas? No sé si les hicieron eso, pero la dermis, podemos nosotros clasificarla en dermis papilar, que es tercio superior, dermis reticular, tercio medio, y dermis fascicular, tercio medio, dermis reticular, tercio inferior. Entonces, la dermis papilar, en el Clark 1, dermis fascicular hasta la dermis reticular, nivel 3. Dermis compromiso, dermis reticular, nivel 4, ¿no? De Clark, mientras que se invade la grasa subcutánea, ¿no? Es nivel 5. Sus pronósticos de vida son muy bajos. Y actualmente se usa el estadio según el índice de Breslo. Este es un poco más exacto porque depende del corte histológico. Uno puede estar tomando áreas no representativas, pero prácticamente tienen la misma utilidad, ¿no? El índice de Breslo se mide, mide el grosor, el espesor del tumor, ¿no? Con una escala microscópica que se coloca en el microscopio, uno puede medir hasta dónde penetra el tumor. Entonces, el índice de Breslo, ¿no? El tipo Breslo tipo 1, mide, menor de 0.76 milímetros, o sea, menor de 1 milímetro, 0.76 milímetros, que corresponde a la dermis, al carcinoma intraepidérmico. Entre 6.76, entre 0.76 y 1.49, ¿no? Es el Breslo 2, ¿no? El Breslo 3, ¿no? También se considera que va del 0.76 hasta el 1.50, Breslo 3, prácticamente esta zona, es lo que les decía, la zona reticulada, esta es la que corresponde al 2, al 3 y 4 de Clark, ¿no? Exactamente lo mismo. Y la zona que va de 1.50 a 4 milímetros, que compromete a la dermis reticular o dermis profunda, es tipo 4, y mayor de 4 milímetros, ¿no? El RAT 5, ¿no? O Breslo 5. Es lo que, como digo, simulan esto. Entonces, el Breslo son cuatro tipos. El tipo 1, 0.76 milímetros de espesor, el tipo 2, va de 0.76 a 1.49, el tipo 4, el tipo 3, de 1.50 a 4, y el tipo 4, mayor de 4 milímetros, ¿no? El Breslo. Si nosotros queremos compararlo, ¿no? El tipo 1 corresponde al 1 de Breslo, 1 de Clark. El tipo 2, ¿no? El tipo 1, el 2 de Breslo, ¿no? Parte del 2 y parte del 3 de Clark. El tipo 3 de Breslo, el tipo 3, que ahora se comite exactamente decir hasta dónde está el tumor, porque el otro depende del corte histológico, podemos estar equivocándonos, ¿no? Este es el que más se usa, el nivel de Clark, también. De acuerdo a la profundidad del tumor, es que nos va a dar el grado de agresividad del tumor, ¿no? Y acá tenemos un carcinoma, un melanoma maligno, que es una neoplasia, ¿no? Que es la neoplasia, originado, pues, en los melanocitos, ¿no? Mira, ustedes nosotros. Acá está el estratos espinoso, acá en la célula, está originando este tumor, que infiltra la dermis, infiltra la dermis, y encontramos gran cantidad de células cargadas de pigmento melánico, ¿no? y esto es lo que decía el Breslow nos permite a nosotros más exactamente medir la profundidad porque si nosotros hacemos el corte si tomamos hasta acá hacemos el corte y decimos, ah, esto está tomando solamente la dermis papilar y no, pues está más adentro por eso es que sucede todo eso es el tumor ahora, estos melanocitos se presentan solamente en nidos acá está, esta es la parte de la basal, pero son proliferación desordenada de estos melanocitos de núcleos elongados, irregulares, de diferente tamaño pero sobre todo que tienen pigmento melanina que pueden crecer hacia la dermis o pueden crecer a la epidermis crecen para cualquier lado y acá vean nosotros una forma ya completamente irregular es muy difícil decir que es un melanoma salvo porque encontramos acá pimiento melánico pero son son células completamente irregulares con citoplasma claro de núcleos irregulares dispuestos de forma a unos columnares otros en nidos con mitosis atípicas son muy agresivos y esto de acá esto es el pigmento melánico cuando uno ve estas células así con pigmento melánico no debe dudar de decir que es melanoma maligno sobre todo son células atípicas neoplásicas pero a veces nos topamos con este tumor que es un melanoma maligno igualito son células pero que no muestra melanina este es un gran problema son los famosos melanomas amelanóticos que puede dar estos tumores son muy muy difícil de noticar esto sobre todo pero si nosotros vemos acá el tumor este con células neoplásicas con pigmento melánico aquí por todas partes y el melanoma maligno no solamente da este tipo de células el melanoma maligno es lo que nosotros denominamos la máscara carnaval da cualquier tipo de células células grandes células pequeñas células fusiformes células redondas células multinucleadas células cualquier tipo de células es el gran problema claro que si hay pigmento melánico no hay pierde decimos que es melanoma maligno pero el problema es este cuando encontramos células pequeñas un poquito más grandes que los linfocitos con células completamente atípicas neoplásicas y no hay pigmento melánico esto es el problema claro cuando uno conoce la clínica es más fácil decir es un melanoma maligno pero si no recurrimos a los marcadores tumorales ¿no? el HMV45 o el S100 y eso marcan estas células por último veamos este tumor que es raro la clínica de la célula de Merkel ¿no? también denominada clínica neuroendocrino ¿no? este tumor se crea en granos neurosecretores y se deriva de las células de Merkel como hemos visto entonces se presentan fotos en zonas expuestas de pacientes de ancianos ¿no? y de aspecto nodular rojizo vamos a hacer ejemplo ¿no? 75% de amestasis por vial linfática ¿no? aquí tenemos este es un tumor de la célula de Merkel realmente rojizo bien delimitados acá vean ustedes todos estos tumores usualmente están en la cara no son tan frecuentes son nuevos rojizos bien delimitados ustedes acá ¿no? hay que examinarlos ¿no? ¿y qué encontramos nosotros? es un corte estológico ¿no? encontramos la epidemia es completamente normal el estrato corneo el estrato espinoso el granuloso ¿no? la capa basal todo esto de acá y encontramos que este tumor vean ustedes toda la zona dérmica dérmica presenta un área negruzca oscura que son zonas neoplásticas todas son neoplásticas y estas zonas neoplásticas acá son zonas muy oscuras ¿no? son zonas pequeñas y acá podemos ver a este aumento es un gran aumento ya son zonas pequeñas que recuerdan a los linfocitos parece que fuera un linfoma ¿no? pero son zonas neurosecretoras que pueden tener estroma entre ellas o un estroma fibroso entre ellas esta es la característica del carcinoma de la célula de Merkel es un tumor también relativamente agresivo ¿no? después del melanoma que es el más agresivo le sigue el carcinoma de la célula de Merkel en la agresividad ¿no? este tumor como lo ven es un tumor que se origina en la célula de Merkel y que es de gente mucho mayor acá tenemos este tumor correcto a ver acá lo mismo ¿no? son las células de Merkel que están acá ¿qué son las células de Merkel? ¿alguien se recuerda que son las células de Merkel? las células de Merkel son las células tendríticas macrofágicas las células que están en la epidermis son muy son muy raras escasas y en realidad muy pocas veces se estudia pero ¿ustedes? dan este tipo de células de células neoplasicas ¿eh? muchachos eso es toda la clase por hoy y ahí acabamos ¿ah? son las 5 de la tarde de la tarde de la tarde ¿no? ¿no? ¿no?